La Palabra Diaria Miércoles 14 de Julio del 2021 Del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Mariana. Llevó el rebaño tras su mando por el desierto hasta llegar a Ored, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy, dijo Dios. No te acerques, quítate las sandales de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo, el clamor de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora marcha, te envío el faraón para que saques a mi pueblo a los israelitas. Moisés replicó a Dios, ¿quién soy yo para acudir al faraón para sacar a los israelitas de Egipto? Respondió Moisés, yo estoy contigo y esta es la señal del que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esa montaña. Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que al Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor Orar es amar Orar no es otra cosa que dirigirse con humildad y sencillez a Dios como un amigo a otro con sus propias y algunas veces toscas palabras. Es un ejercicio de toda actividad considerada por muchos como pérdida de tiempo, en donde el Hijo revela al Padre, en donde se puede llegar a conocer el amor y la plenitud de Dios, en donde el hombre encuentra el verdadero sentido de la vida. Orar no es otra cosa que tiene, en donde el hombre encuentra el amor y la plenitud de Dios, en donde el hombre encuentra el amor y la plenitud de Dios, CC por Antarctica Films Argentina